Este es su recluso. ¿Cómo que mi recurso? No, no, perdona, disculpa, él no es mío. Él no es mío, yo se lo he comprado a él, ¿eh? Tienes que estudiar más aunque sea policía. Yo soy solamente su abogado. A ver si voy a ser yo culpable de todas las personas que la han matado. ¿Ok? ¿Qué dice mi hermano, la gente la asombra? La sombra, qué gracioso, muy gracioso, abogado. Oye, gracioso nada. Perdona, disculpa, que he estado indocumentándome en internet. Y la sombra es mejor que el sol. ¿No sabías eso? Porque el sol da cáncer de piel. El llamado mamalona. Melanoma. Melanoma, melanoma, melanoma. Está bien, está bien. Tantas semanas sin venir y ya viene a hablar de eso. No, no, perdona que te disculpe. Si bien no es cierto que no he podido venir en estos días, también es cierto que he tenido una excusa para ella. ¿Qué excusa? Que había mucho frío de afuera. No me digas. Oye, para ti es muy fácil, porque tú estás aquí abrigadito, tú no tienes que levantarte las 7 de la mañana y salir de la calle con 40 grados de faringitis, papá. Además de eso, yo estaba negociando. ¿Negociando mi libertad? No. Acabo de ella, tú quieres ser libre, pero tú quieres hacer esto. No. Todo no es para ti en la vida. Estaba negociando mi disco. ¿Tu disco? Yo te dije a ti, claro, la primera vez que yo vine aquí, vamos a dejar las cuentas claras. Yo te dije a ti, que para mí esto de la bojancia es una cosa que yo hago como un hobby, para matar el tiempo, como un part-time, pero que para mí lo más fundamental es la música. La música. Yo sigo en esto porque te he cogido cariño a ti. No me digas. Pero fíjate, el día que a ti te maten, yo me quito de esto. ¿Cómo que me maten? ¿Quieres decir que te disputen así eléctrico con la inyección que tal? No, no, no hablemos más de eso, por favor. Bueno, hablemos otra cosa. Sí, mejor. Te traje algo. ¿Qué? Que te va a gustar. ¿Qué? ¿Un indulto? Voy a venir a insultarte a ti si tú eres mi amigo, chico. ¿Cómo te voy a insultar yo a ti? Te traje algo bueno para ti, sorpréndete. No, no sé, estoy sorprendido. Sorpréndete más. ¿Sabes qué te traje? ¿Qué? A ella. ¿A quién? ¡A ella! Te la traje. ¿A quién? ¿A quién? ¡A ella! ¡A mi mujer! ¡A Brenda! ¡Me trajo Brenda! No mencione eso, que si mi novia se entera que estuve con otra me mata. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo usted? No, repita eso. No, aclare, aclare lo que acaba de decir. No, acláreme eso, acláreme eso que me ha dicho. No me importa, acláreme. ¿Cómo te traje? ¿Cómo te traje? ¿Cómo te traje? ¿Cómo te traje? ¿Para iguana? No, no. ¿Está preso? ¿Quién está preso? Él, mi amigo, el asesino. No, asesino no. ¡Ah! Ya decía yo que no era tan feo para estar en una jaula. Encantado de conocerte, gustó el estudio. Vaya a visitarme un día cuando quiera. Yo no puedo salir. Y él nunca sale de ahí. ¡Pobrecito! Mi tía, ¿corazón tiene ella? Sí, lo que más me asombra es el cerebro que tiene. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Tienes que completa. Sí. Y linda. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Preciosa. Y además, ya la tengo asegurada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque... Flash Punch. ¿Flash Punch? ¿Qué? ¿Ya la deje embarazosa? No. ¿Cómo que no? Ah, tú dudas que yo pueda preñar a alguien. Ponte a jugar un ratito de mano conmigo. Pero oígame, pero ¿qué falta de respeto es esta ahí? Oígame, oígame, falta de respeto. Es la tuya que te veo satiando con mi marido. ¿Cómo que satiando? ¿Pero qué dice esta mujer? Llevo la fraca, hermano. ¡Esta mujer! ¡Sácale de aquí! ¡Ey! No se faje por mí. ¡Camecho! ¡No me piquesa! ¡Camecho! ¡Camecho! ¡Camecho los dos! ¡Eh! Esto es todo un mal extendido. Aquí nadie le está queriendo quitar el marido a nadie. ¡Es claro que no! Vamos a decirnos tranquilizamos. Lo que pasa es que ella, como está en este estadio, se pone muy sensible. No. Ya lo veo, ya veo. ¿Quieres que te cuente? Me interesa. ¿Quieres que te cuente? ¿Cómo fue que la preñe? No, no, no. Me lo imagino. Bueno, no te imagines tanto que no es como tú piensas. ¿No es como tú piensas? Ah, ¿no? Te voy a explicar. Mira, fue diseminación. ¿Cómo? Yo la estaba esperando en el banco del parque. Ajá. Hacía días que yo no la veía y no teníamos la relación sexosa y yo estaba un poco volado. Y estaba yo ahí esperándola, esperándola. Y tú sabes que mientras uno espera uno va ahí más o menos trabajando en material. Y parece que ya no pude más allá y resolví solo. Y entonces dejé la semillita en el banco. Semillita. Y cuando ella llegó y sentó... ¡Págana! ¡Págana! Y no sentí nada. No me digas. Y eso medio virgen. ¿Medio virgen? Sí, por un solo lado. Pero no me acuerdo por cuál de los dos piensas. Bueno, bueno. Le prometí a ella que nos vamos a casar. Cuanto tú salgas aquí. Y se lo quiero regalar a ella y a ti. Así que nada, tenemos 20 o 30 años para preparar bien la oda. ¿Cómo que 30 años? Ay, mi vida, señor, ¿cómo le vamos a poner? ¿A mí? No, al niño. ¿Qué niño? El niño se va a llamar, el niño nuestro, se va a llamar Jesús de Mohamed Flor Chimpun. Callao. Jesús, para que tenga cristiano. Mohamed de Musulungo. Chimpun, para que sea chino. Porque hay que estar en buena también con todo el mundo. Los chinos, sobre todo. Que sea el futuro y la inhumanidad. Eso es la próxima impotencia económica del mundo. ¿Y Flor? Pues si sale gay. ¿Cómo? Claro. Claro. Yo no voy a reprimir a mi niño. Si mi niño sale gay, esa es su erección. Si él sale gay, cuando cumpla los 18, yo soy el primero que le regalo el pumito de vaselina. ¿Cómo que? Porque ese es mi niño, yo no quiero que sufra, ¿me entiendes? Y desde que nazca, le vamos a poner voto, 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 para que no nazca estiradito y fuerte y no se nos arruele. Pipi, cátale la canción que me hiciste. No, 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 déjame. Ah, cocha, cocha, hay una canción que dice, porque sale embarazosa, dice. ¿Cómo te hice ese nene mamita? Dejando en el banco una cebillita. ¿Y cómo te haré el otro nene mamá? Meneando la cuna para atrás y para atrás. ¿Y cómo te hice ese nene mamita? Dejando en el banco una cebillita. ¿Y cómo te haré el otro nene mamá? Meneando la cuna para atrás y para atrás. ¿Y por qué ese hombre no canta mamá? ¿Por qué él está preso y no puede gozar? ¿Y por qué ese hombre no canta mamá? ¿Por qué yo estoy preso y no puedo cantar? ¡Fuera de aquí, fuera de aquí los dos! No los quiero ver más nunca. ¡Fuera, fuera, fuera! Mira, mira lo que has hecho. Mira. Yo era más bajito, mami, yo era más bajito, yo era más bajito, que no se me oye. ¿Viste? ¿Qué? Sin humanos. ¿Viste lo que has hecho? Fíjate, de mí puede decir lo que quiera, pero no venite delante de ella, que esté embarazosa. ¿Y si tiene un gasboloto o le sale un legado por culpa tuya? Me importa un pito, usted, ella, su hijo. Pues escúchame lo que te digo, ese pito le das la hueste y te lo colocas donde más te interesa. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te rompo la cara? Porque no me gusta la violencia. Pero si tú tienes lo que tienes que tener los hombres, ven, sal pa' fuera. No, no, entra tú pa' adentro, ¿eh? No, no, sale tú pa' adentro, sale tú pa' adentro. Papi, 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 no te desgracies la vida con esta gentusa. Por eso está en esa jaula, asesino bandolero. Es verdad, que no merece la pena que venga aquí ni alegrarte ni nada, porque tú no te lo mereces. Tú no te mereces ni a Brenda. No, no mencione ese nombre. Papi, ¿quién es Brenda? Ah, una loca que yo estuve una vez con ella, pero nunca me lo he visto. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo dijo? Oiga, espere, espere, no, ven, que cuando vuelva lo mato, lo mato. ¡Bréndame, fiel, que lo sepa todo el mundo! ¡Bréndame! ¡Ay, qué bueno está esto! ¡Mira cómo me río! ¡Mira!